En el marco del Día Nacional de la Vinculación Tecnológica, todas las universidades que conforman el SIN realizan diferentes actividades en todo el país valorizando la vinculación y la transferencia de tecnología. En nuestro caso, con una charla donde ponemos en común cómo transferir tecnología desde la universidad, cómo generar impacto en el territorio a partir de desarrollos tecnológicos, de conocimientos que se generan en la universidad valorizándolos a través de la protección de la propiedad intelectual y transfiriendo a los sectores productivos, empresariales, esas tecnologías para que se difundan y generen impacto. ¿Podemos decir que hay un auge de este tipo de temáticas? Bueno, hay una tendencia, diría en términos mundial, de priorizar las actividades de vinculación y de transferencia de tecnología entendiéndolas como un mecanismo que promueve el desarrollo territorial a través de la generación de empresas de base tecnológica, de nuevas unidades de negocios de empresas ya consolidadas y conformando a las universidades y a los centros de I+, D+, I como actores protagonistas de los procesos de desarrollo territorial. ¿Nuestra universidad cómo estaría rankeada, tomando en cuenta lo que usted nos acaba de decir? Bueno, en nuestro país el sistema de innovación nacional tiene ciertas fortalezas, debilidades, dentro de ellas se puede mencionar el alto nivel de los científicos y de sus producciones científicas y tecnológicas. En ese sentido, nuestra universidad está muy bien posicionada, también desde el punto de vista de las patentes de invención, que es una herramienta, un elemento que puede demostrar la actividad inventiva y la novedad de los desarrollos que se generan en la universidad. En ese sentido, y junto con otras estructuras que tiene nuestra universidad, más normativas y una serie de contextos favorables para la transferencia, está dentro de las que se encuentran en el primer orden en el país relativo a esos puntos. ¿Y acerca de la modalidad en la que se va a desarrollar esta charla? Sí, es una modalidad híbrida, favoreciendo la participación incluso de investigadores, docentes y personas que estén interesadas en la temática de todo el territorio. Y lo que hacemos precisamente es poner en común todas las estructuras que hay a disposición, los mecanismos, aclarar los procedimientos a partir de los cuales se transfiere tecnología y poner a disposición todo el equipo y la estructura de la unidad de vinculación tecnológica de nuestra universidad.